Mañana será tu día, mañana será tu día, y sugera lo quiero, que pueda tu compañía, que pueda tu compañía. Mañana será tu día, mañana será tu día, mañana será tu compañía. No puedo perder la vida, ya. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No quiero las compañías, y a las casas y a las asco a rías, y yo sé que vamos y me van a ir. Y yo sé que vamos y los vitros de los suspares, y a este de los vitros de los suspares. Los cámaras. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!